... ... ... ... ... Soy el Mesías del Silencio, el Gran Maestro Nueve, ... 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 ¡Te lo juro! ¡No permitís que el Dios nos salvó con la suya! ¡Nuestro corazón! ¡Nuestro corazón! Un diablo de la luna, únicamente él puede intentar salvar el mundo de Chile. Así que dejándolo. ¡Espera que venga contigo! No, tal vez es verdadera luna muy bien, está. Pero todo lo lograré. ¡No! ¡Adiós! ¡Dios, salve el poder! ¡Dios, salve el poder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!